Roberto Berdines Para vivir más tranquilo Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer? Mi vieja ya no me quiere Porque me salgo a tocar Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer? Yo no dejo la tocada Aunque cambie de mujer El agua es para los barcos Y el jabón para la ropa Pa' qué me quieren bañado Si todavía no me toca El agua es para los barcos Y el jabón para la ropa Pa' qué me quieren bañado Si todavía no me toca Ay, 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 ay ¿Qué va a pasar? Mi vieja ya no me quiere Porque me salgo a tomar Ay, 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 ay ¿Qué voy a hacer? Yo no dejo la tocada Aunque cambie de mujer Un tequilita doble Entre mar de fumo No hace me antoja Siete por tres veinticuatro Y cinco por tres veinticuatro Y cinco por dos cuarenta Es esta maldita mota Es esta maldita mota Si me sube la cabeza Le fumo, le fumo, le fumo La pinche mota Que tres mal de fumo No hace me antoja Le fumo, le fumo, le fumo No hace me antoja Y cinco por tres veinticuatro Le fumo, le fumo, le fumo No hace me antoja Muy verde la marihuana, amarillo el resistol Muy rojo traigo a los ojos, porque marihuana soy Muy verde la marihuana, amarillo el resistol Muy rojo traigo a los ojos, porque marihuana soy Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Y entre más le fumo, más se me antoja Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Y entre más le fumo, más se me antoja Vamos a enviarles algo de inspiración de Don Paio Hernández Para todos los que no saben bailar, se fueron a Tres Juárez a enseñarnos a bailar por ahí de Tres Juárez Jesús de Comapa, de parte de Ricky, mucho conocido Ah, en el 5 Juárez, perdón Es que ellos van a bailar al mercado ¿En el qué? Ah, en el 5 Hidalgo Bueno, ellos se andan comprando verdura ahí en el 5 Juárez Se llama lo refran, le dice